Katia, somos amigos. Dime amigo, ¿desde cuándo soy tu amiga? Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. ¿Así es? Sí, así es, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, escucha más del tiempo que nos conocemos, tanto tiempo que le corresponde a Jennifer. Desde hace muchos años, no sé si que serías 12 y yo, si nuestro propio tiempo de otoño es caminar a las 12 y ve en el océano. ¿Recuerdas esto? Aquel niño le diría a unos claves que el de ahora me miró una vez y me dijo, el mar no es nada bonito. Y fue la primera vez que me di cuenta de ello. Decía su buen día, ¿puedes decir que corría? Se traje una pelota en la calle Ángeles, en la pista frente de la casa del duro con él. Y yo me encontraba sentada sobre el muro hacia la casa del frente. Aún pasamos por ahí, debajo de la enredadera que clica el sol durante el día, sobre esos tres metros de vereda, corría y corría. Dime, claro, corría, y accese una pared. Así la llamaba, ¿no? Con el poste de encima que las muchachas celebraban. Y yo te amaba, ¿entiendes? Yo te amaba con una simple pareja de poste. ¿Y acaso tú lo sabías? ¡No, Marcelo! Solo corría. ¿Recuerdas cuando bajó hasta la noche para poner tus pies en cambio y decir que la brisa ha vacilado en sus peñas? Decías que era para calmar tus deseos. Y yo decía, para mí, no es más bien que mis deseos aumentan. Sí, Marcelo, eres tú, el mar, la brisa de la pena. ¿Y acaso tú lo sabías? ¡No, Marcelo! Solo bajaba. ¿Te imaginas un mar que voy a abrir y besa tus pies? ¿Recuerdas nuestra pregunta? ¿Qué decir de Miraflores? Te voy a mostrar lo más hermoso de Miraflores, hijísima. Y ahora usted es tuyo a pasar por los trajes de novio y de música del corazón. Era. Con gusto a fe. Y era. Y ahí mi imaginación voló. Voló hasta Fátima. Éramos tú y yo caminando por el centro del iglesia. Pero todos los sentimientos del futuro es impredecible. Gracias a Dios, el futuro es impredecible. No sabes lo importante para mí que es que esté impredecible. ¿Entiendes? No sabes lo que va a ocurrir. Así es. ¿Cómo saber que alguien está enamorado de ella? Rafa, rey, contaba y contaba los regalos, entiendo. ¿Y acaso tú lo sabías? ¡No, Marcelo! Solo... Solo eras tú. Por tu foto de traje, a todo preguntaba. Hasta alucinaba por la dinámica que quedaba en el número del demoniado Bruce, Bruce. Primo hermano de Ross & Roll. ¿Te acuerdas con su vida nacional? Y por primera vez, con la partida del barrio, yo estaba ahí. Estaba sentada en una de las veces pegadas de padres y lejos de los muchachos que se preparaban para iniciar el fogo. Pero también antes y después del diablo, lo caras como el mejor de tu vida. El sábado, cuando saliste el návera, pijera el sol y tenía todo el agua cayéndose por el cuello. Estoy nervioso. Me mojo para tranquilizar. Bendita fe. Estaba en sus mierdas. Recuerda, y yo abrí tu fácil y le puse un puerto para que cambiaras por esta abuela que estaba sola.